¿Te has sentido mal y no has sabido qué hacer? ¿Tienes miedo de ir al médico? ¿Tienes dudas de cómo cuidar tu salud? Entonces, este espacio es para ti. ¡Hablemos de Salud! El primer y único podcast dedicado a la salud integral en México. Creado y dirigido por Hospital Conchita para ti. Hola, bienvenidos al séptimo episodio de Hablemos de Salud. Yo soy Edgar Tamés y hoy vamos a hablar de la cirugía bariátrica. Y para eso está con nosotros el doctor José Eduardo García Flores, cirujano general, cirujano bariatra del Hospital Conchita. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Edgar. Muy buenas tardes para todos. Gracias, gracias por estar aquí. Y pues primero, doctor, vamos a platicar un poco de usted. ¿Cuándo hizo, dónde hizo la residencia? ¿Cuánto tiempo tiene ejerciendo como cirujano bariatra? Y pues lo que nos quiera contar. Gracias. Nosotros empezamos nuestro camino en la medicina de la Universidad Autónoma de Bolívar. Soy regresado de medicina de la Universidad Autónoma de Bolívar. Bueno, posteriormente hice la especialidad en cirugía general en el Hospital Cristos Muberza de alta especialidad, en conjunto con la UDEM. De ahí nos enfocamos hacia el área de la cirugía bariátrica muy pronto, podemos decir así, desde mi vida quirúrgica, involucándonos alrededor del 2008. Empezamos ya en este rubro, continuamos el proceso con los diferentes cursos, entrenamientos y áreas de especialización para alcanzar lo que se logró por medio de la Sociedad de Cirugía Bariátrica y Metabólica del país, que es el Colegio Mexicano, hasta que se generó la certificación en cirugía bariátrica. En cirugía bariátrica. En cirugía bariátrica. Esta empezó en el 2013. Ok. Nosotros nos certificamos en el 2014 y a la fecha somos del grupo de los certificados. Excelente. Y si nos puedes decir un poco qué es la cirugía bariátrica, qué engloba ese tipo de cirugías, que es parte tal vez de la cirugía general, pero también es ya una rama aparte de la misma, ¿no? De hecho, al inicio se considera siempre que la cirugía bariátrica surge como toda la cirugía general, sin embargo, el cuidado estrecho que amerita el paciente con cirugía bariátrica, cirugía metabólica, lo vuelve una rama de superespecialización. Ok. Que te obliga a tener un criterio, un conocimiento, un área capaz de cuidar a tus pacientes. Ok. Porque el objetivo no es que bajen de peso. Ok. ¿Y cuál sería el objetivo entonces de una cirugía bariátrica o del tratamiento bariátrica? Que el paciente aprenda a modificar sus hábitos, aprenda a modificar su estilo de vida, apoyado en la cirugía, para mantener la pérdida de peso. Ok. El chiste no es bajar un año. El chiste es que dentro de 10 años tú sigas en tu peso ideal. Ya. Y bueno, y es bien importante este tipo de cirugías como tratamiento y más en un país donde eres el primer lugar en obesidad a nivel mundial en adultos y ya también en pediátricos. Y eso pues se avecina un panorama tal vez no muy grato para México en ese aspecto, ¿no? Sí, ahí quizá más que avecinarse ya lo tenemos encima. Pues sí. Ya ahorita tenemos una tasa de obesidad sumamente alta, arriba del 38% de los adultos en México. Que es una cifra muy considerable. Son candidatos para cirugía bariátrica y metabólica. Sin embargo aquí también es una parte muy triste porque solamente el 1% de ese 38% accede a la cirugía. Puede lograr llegar a la cirugía por múltiples factores. Factor económico. Ok. Poder pagarnos la cirugía. Desafortunadamente es un procedimiento que aún no está completamente cubierto por las compañías aseguradoras. Solamente un paro de compañías lo cubre. Lo cubre. Aquí en México o en Monterrey. Aquí en México. En México. Son muy poquitas las que aseguradoras que hoy día lo cubren. El otro factor es que generalmente tiene que ser pagado de la bolsa del paciente. El otro factor que contribuye a que no lleguemos al procedimiento quirúrgico es un desconocimiento de qué consiste la cirugía. El otro es el miedo hacia el tema de una cirugía bariátrica. Y este miedo no es nada más del paciente. A veces también está compartido por colegas médicos que desconocen un poco de todo lo que implica la cirugía bariátrica y que piensan que es nada más cortar el estómago para que el paciente baje de peso. Ojalá todo fuera tan simple. También existe desafortunadamente un concepto que es muy importante reconocer que es el fat shaming, que es el culpar al paciente con obesidad. Ellos no quieren tener obesidad. Nadie que tiene obesidad la tiene por usted. Desea tener la obesidad, claro. No es cuestión de fuerza y voluntad. No es cuestión de que él quiera estar así. No es cuestión de que él esté comiendo como loco para tener su peso. Eso es un metabolismo, factores genéticos, factores hereditarios, contaminación, ritmo de vida, estrés. Es una serie de factores que si tú buscas el universo para decir qué me causa obesidad. No puede decir que fue uno. Son más de 200, 300 factores. Claro. Y ahora que mencionabas esto de que no es tanto la fuerza de voluntad y que son muchos aspectos. Entonces, también es importante en este tipo de tratamiento no solo lo quirúrgico, sino el apoyo psicológico, la orientación nutricional y todo eso que muy bien sé que todo tu equipo está muy bien conformado para todo eso, ¿no? ¿Nos puedes platicar un poco más de eso? Como hemos escuchado mucho en todo lo que escuchas acerca de cirugía bariátrica metabólica, la palabra equipo multidisciplinario. Exacto. El tener un equipo multidisciplinario no es nada más decir tengo un equipo multidisciplinario. El objetivo del equipo multidisciplinario es que la cirugía es la parte inicial del proceso. Ok. Pero el seguimiento a largo plazo por parte de la nutrióloga, por parte de la psicóloga, de la psiquiatra, médico internista, endocrinólogo es algo muy importante. Ok. Hay ocasiones en las que el endocrinólogo dice no, no quiero que opere a mi paciente porque ya no va a volver conmigo. No es así, el paciente sigue teniendo las enfermedades. Claro. Esto es bien importante, la obesidad no se cura. Ok. La obesidad es una enfermedad, que es el primer concepto que es bien importante recalcar en este podcast. La gente que tiene obesidad tiene el mismo problema de aquella persona que tiene cáncer, o que tiene diabetes o que tiene hipertensión. No es por gusto. Estoy totalmente de acuerdo. O sea, es algo que no se termina por hacer consciente de que termina por ser una enfermedad y que afecta al final muchos aspectos de tu vida, el movimiento, tu relación con tus amigos, con tu entorno. O sea, sí te afecta en muchas cosas y no se termina por aterrizar de esa manera. Y pone en peligro tu vida. Sí. Recientemente estuvimos en la semana de obesidad, el Obesity Week 2019. Es un congreso que se genera en conjunto por la Dirección Americana de Cirugía Bariátrica más la Sociedad de Medicina de Obesidad. Ok. Esto es en Estados Unidos. Es un congreso que se hace cada año. Es quizá el congreso donde más se presentan los datos acerca del tratamiento quirúrgico y no quirúrgico de la obesidad, porque eso también es importante. También hay tratamiento no quirúrgico. Claro. Aquí se presentó un estudio que realizó el doctor David Jones de Boston, Massachusetts, en la cual en Estados Unidos la cirugía bariátrica sí está cubierta por las cirugías o por las horas. Sin embargo, tienen muchos criterios por los cuales la niegan. Ok. Él estudió. De 107 pacientes que le negaron la cirugía bariátrica, logró seguir a 64. A 34 pacientes le siguieron negando la cirugía. Ok. A otros tantos se los permitieron la cirugía. Y luego estudió. A 12 años, de los pacientes que les negaron la cirugía, el 40% falleció por complicaciones secundarias a la obesidad. De los pacientes que logró operar porque le autorizaron la cirugía, todos viven con un estado de salud bastante adecuado. Bueno. ¿Qué significa esto? Que tenemos una herramienta muy poderosa que si se lleva de la manera correcta, de las manos correctas, con el seguimiento correcto, podemos ayudar a que el paciente mejore su calidad de vida. Y a salvar su vida, inclusive. Es comprar tiempo. Claro. Ahora, mencionabas que había ciertos factores o criterios por los cuales se incluía o no, o se consideraba o no para cirugía. Aquí, más particular en tu consulta, ¿cómo sabe un paciente, a ver, yo estoy suficientemente gordito o no para operarme, o yo tengo, o cumplo los criterios o no, o tal vez, a pesar de que estoy gordito, por alguna cuestión no puedo ser operado? Estos criterios son unos criterios desafortunadamente muy arbitrarios. Ok. Se generaron en 1991, por los institutos nacionales de salud de Estados Unidos, y se generaron en un ambiente en el cual la cirugía en aquella época era abierta. Ok. Sí. Entonces operabas a gente con muchísimo sobrepeso, muy enferma, y era el que solo operabas o fallecía. Claro. Entonces, se tomaron criterios muy cuadraditos, si lo quisieramos llamar así, pero siguen vigentes hoy día. Ok. De los criterios, estamos hablando, un índice de masa corporal, el cual se calcula. Dividiendo el peso, entre la talla en metros al cuadrado. Ok. Eso te va a arrojar un número que significa cuántos kilos tengo por cada metro cuadrado de superficie corporal. El criterio para considerar cirugía empieza cuando yo tengo 35 de índice de masa corporal con alguna comorbilidad. Hipertensión, diabetes, problemas articulares, lumbalgias, amnidad del sueño. O sea, síntomas asociados además de eso. De la obesidad. Y tenemos el criterio, que si yo tengo un IMC arriba de 40, que ya conocemos como obesidad severa, a partir de aquí ya soy candidato a cirugía. ¿Tengas o no? O sea, no tengo una comorbilidad. Si la tienes, pues eres más candidato todavía. Ya. Sin embargo, actualmente, en tanto las sociedades mexicanas como las sociedades americanas, que son quizás de las más fuertes, tenemos un grupo de pacientes que están entre 30 y 35 de índice de masa corporal, que son pacientes que no te cumplen el criterio de 1991, pero que bajo cierto protocolo pudieran acceder al procedimiento. ¿Qué observamos en los pacientes que tratamos antes? Tienen más éxito. Ok. Llegan más rápido a una meta. Hay menos posibilidades de comorbilidades y de otra situación. Claro, y también precisamente te quería preguntar, una vez que me opero, ¿qué tanto depende del paciente o no el éxito de la cirugía o del tratamiento? Porque como bien mencionabas, es algo que la cirugía es lo que empieza, pero lleva un camino de a lo mejor varios años, varios meses de seguimiento, ¿no? Siempre les comento a mis pacientes, la cirugía bariátrica o perder peso en general es muy sencillo, es ir del punto A al punto B. Desafortunadamente dieta y ejercicio es como ir gateando. Ok. Muy difícil llegar, por múltiples factores, porque no depende nada más de cerrar la boca como mucha gente piensa. Claro. Ojalá todo fuera tan sencillo como dejar de comer. Ah, sí. Yo creo que muchos de los pacientes que yo veo ya dejaron de comer por semanas. Sí, ya han probado cantidad de dietas, han probado cantidad de rutinas de ejercicio. Y que también, ¿qué tanto? Digamos, cuando hubo un tiempo que mejor se puso de modo el crossfit, dime cómo una persona va a durar una semana con a lo mejor un peso de 120 kilos, ¿cómo no se va a fregar las rodillas o la columna? O sea, no es tan fácil tampoco empezar y creo que la cirugía es un buen inicio. Esa es la parte. Pues la cirugía viene siendo el equivalente a una bicicleta. Ok. Te va a permitir llegar más lejos, te va a permitir llegar más rápido, te va a permitir llegar con un poquito menos de esfuerzo, pero al final de cuentas tienes que pedalear. Claro. En el momento en que tú decides bajar de pedalear, hasta ahí va a llegar, no se va a mover más. Y esto es bien importante porque el punto B, que es tu peso meta, siempre se está moviendo. Siempre tienes que ir atrás de él. Entonces el hecho de que tú hayas llegado a tu peso ideal con dieta, con ejercicio, con una cirugía, no significa que te vas a quedar en tu peso ideal. Necesitas más. Si te tiras a la mano, tienes que esforzarte. Al final de cuentas, hacer una cirugía no es hacer trampa, como mucha gente piensa. Ah, se operó bien fácil, ¿no? El paciente que se opera tiene un esfuerzo, tiene un seguimiento, tiene que llevar exámenes, tiene que cumplir con todos los criterios que ponemos antes de la cirugía. Sí, que también mucha gente a lo mejor tiene el concepto ese de, bueno, es trampa porque ya es todo lo que tienes que hacer. O ya automáticamente vas a ser delgado al mes de haberte operado o al tiempo que tú quieras. O sea, necesitas un mantenimiento y comprometerte contigo mismo para que esa cirugía realmente tenga el efecto. Porque creo que muchos pueden incluso bajar, pero regresar a su peso, ¿no? A pesar de estar operados. Mucho de esto es el seguimiento. Por ejemplo, esto que estamos haciendo ahorita es parte de un protocolo de seguimiento. Las aplicaciones que utilizamos nosotros en el grupo son parte de seguimiento. Los grupos que tenemos de apoyo en WhatsApp, Facebook, las interacciones que tenemos con la gente, es parte de lo que te permite mantener el camino. No es nada más el proceso quirúrgico. De hecho, para poder llegar a la cirugía, tú tienes que pasar una serie de protocolos. No todo el paciente que llega a querer operarse, se opera. Tiene que cumplir todos los requisitos, que son requisitos que permiten hacer una cirugía segura. ¿Y esos requisitos son de particularidad de tu consulta o también es algo más establecido a nivel nacional? Hoy día hay requisitos que son muy establecidos a nivel nacional por medio de la norma oficial mexicana, que por medio del Colegio Mexicano de Cirugía de Obesidad y Enfermedades Metabólicas hicieron una norma con la finalidad de estandarizar el proceso. Creo que se incluye la certificación y ciertos criterios. Nosotros en lo particular adoptamos un criterio un poquito más estricto todavía que el que te pide la norma. Es por ello que actualmente somos el, en conjunto, hospital Mugarza Conchita, con nosotros, con la bariátrica, somos el primer centro de excelencia a nivel del noreste del país. Sí, sí, sí. Y ahora, ¿qué tipo de, porque también para la gente a veces no sabe y hay muchos tipos de cirugía bariátrica? Tal vez dicen, bueno, ¿cuál es la que me conviene? ¿Cuál es la, la, la más adecuada para mí? ¿O si es igual? ¿Ahí cómo podemos orientar al...? La decisión de la cirugía bariátrica se toma en conjunto médico y paciente. Ok. No hay manera en la que yo te pueda decir, todos van a ser manga gástrica, todos van a ser bypass gástrico, todos van a ser un balón gástrico, todos van a ser dietas. Cada caso se individualiza, se toman criterios desde la presencia o no de reflujo, enfermedades asociadas, preferencia del paciente, preferencia de algunos cirujanos, en algunos casos del cirujano, y la idea es que la decisión final del procedimiento quirúrgico se toma en conjunto médico y paciente. Médico y paciente. Hay gente que me dice, yo quiero procesamiento de una manga gástrica, pero no se lo puede hacer, y viceversa. Entonces la decisión final del procedimiento se toma en conjunto médico, paciente, equipo multidisciplinario. Ya. ¿Y cuál es tu manera de abordar al paciente que viene tal vez desesperado de ver a cantidad de doctores, a lo mejor cirujanos, dietistas? ¿Cómo tranquilizas tú al paciente? ¿Cómo vas llevándolo a sentirse tranquilo y confiado de que contigo va a tener un resultado o esa meta que está buscando desde hace tiempo? Bueno, quizá la manera en la que trabajamos es un poquito curiosa. Nuestro objetivo cuando yo veo a mi paciente de primera vez es, yo nunca te voy a convencerle que te operes. Ok. Eso es el primer requisito. Lo que yo te voy a ofrecer es la realidad de la cirugía. Ok. ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? ¿Cuál es la posibilidad de que suceda algo malo? Claro que en toda cirugía existe un riesgo. No importa cuál sea. Exacto. El que te diga que no hay riesgos es el primer requisito para salir corriendo. O sea. Pero es bien importante saber. Es un mito en ocasiones de que, oye, te vas a operar la cirugía bariátrica, te vas a morir. No sé si. O sea, la cirugía bariátrica, la cirugía metabólica, hoy en día, si tú la comparas con una cirugía que todos conocemos, la cirugía de vesícula biliaria. Ajá. La cirugía bariátrica es más segura que la cirugía de vesícula biliaria. Ya. ¿Por qué? Porque el paciente de cirugía bariátrica tiene que pasar una serie de filtros Ok. Antes de poder superar. De laboratorio, imagen, medicina interna, psiquiatría, anestesia, nutrición, cardiología, neumología, más todas las que se puedan ofrecer. En la cirugía de vesícula, pues lo que necesitas. Pues capaz si llega y en la hora ya lo pasaste, claro. Y a la hora, a lo mejor si es urgencia, pues tienes que pasar en ese momento. Entonces eso hace que la cirugía sea muy segura, siempre y cuando se lleven a cabo todos los procedimientos y recursos de seguridad. Ya. Y la otra cosa que es muy importante es que tu equipo médico tenga la capacidad de detectar y resolver una eventualidad. Claro. Porque existe. Porque creo que, o sea, considero por ejemplo por esto que dices que si psicológicamente tal vez el paciente no está en un momento adecuado de su vida, está muy estresado, pues a lo mejor aunque cumpla todos los otros requisitos o sea candidato, por eso habrá que esperar. Sí, o sea, es algo que a veces se pasa por alto en otras cirugías, pero que podría dar un resultado mucho mejor. Sí, porque vamos en un cambio significativo en tu estilo de vida. Vamos a cambiar tu alimentación. No es decir, bueno, me operé y voy a cambiar tantito. Es me operé y voy a hacer un cambio de 180 grados. Entonces tenemos que estar preparados para ese proceso porque el cumplimiento del protocolo postoperatorio inmediato es de suma importancia para evitar complicaciones. Ya. Una de las principales causas por las cuales puedes tener una complicación es que al paciente se le hace fácil. Si te le dices, son tres semanas de dieta líquida, oye, me siento bien, déjame me probar. Ya. Entonces eso es bien importante, es algo que recalcamos mucho. Claro, y que se necesita mucho compromiso. Eso pues contigo mismo, o sea, más que con el doctor o con la nutricionista, es el compromiso contigo mismo de, si me están diciendo que una dieta líquida por tres semanas, pues tiene una razón de ser. Claro. Y el objetivo es que te vaya bien. Claro. Ese es el objetivo de la dieta. Claro. Como siempre digo a mis pacientes, el objetivo es que tú duermes tranquilo para que yo pueda dormir tranquilo. Claro. Y ahora, digamos ya salió todo bien en la cirugía, ¿qué sigue? Porque estoy seguro que muchos de los pacientes dicen, no, yo no quiero porque después voy a sufrir con la dieta un buen tiempo. O sea, ¿qué tanto, como bien mencionabas, pues cambia tu estilo de vida, pero ¿cuáles son esos cambios? ¿Qué viene después? ¿Cómo cambia la vida de los pacientes? Es que es una de las ventajas muy grandes que, o es lo que hace que la cirugía funcione. Al momento en que tú modificas la anatomía del tubo digestivo, ya sea una manga gástrica o un bypass gástrico, no nada más modificas la cantidad de comida que puedes ingerir. Ok. También modificas la señalización hormonal. Ya. Por ejemplo, disminuir la producción de grelina, grelina la vas a leer en muchos lados, es la hormona que no es tener apetito. Ok. Entonces, llevar una dieta sin apetito es muchísimo más sencillo que una dieta con apetito. También, esta hormona no es nada más el apetito de que, ah, bueno, tengo hambre, es el apetito que hace que, en ocasiones, yo creo que todos los que nos escuchamos, nos ha sucedido, conocemos a alguien que se puede comer dos hamburguesas y no sube ni un gramo. Ya. Y ya vemos otros que oleamos la hamburguesa y sube ni un gramo. Y ya con eso. Y eso existe. Y eso depende del metabolismo. Ya. Cuando tú logras hacer ese cambio en el switch, eso hace que la máquina empiece a funcionar. Y eso facilita mucho el proceso. Luego se agrega la parte de la motivación. Oye, me operé a la vuelta de un mes, ya perdí 10, 12, 14 kilos. Con un motivo, porque antes me esforzaba dos meses y perdía 100 gramos. Sí, claro. Entonces, también entra la parte emocional y la parte de ver los cambios. El seguimiento postoperatorio es muy importante. Yo veo a mis pacientes a la semana, nos volvemos a ver al mes, pero durante todo el tiempo el paciente tiene acceso a mis teléfonos. Directo, prácticamente directo contacto y directo contigo. Si ocupa algo, me puede escribir, me puede llamar, me puede venir, a la oficina siempre está bien. Esa apertura creo que es bien importante y no todos los doctores tienen esa apertura de nuevo con sus pacientes. Y más con nada, pues yo ya te operé, me deslindo, muchas gracias, dale seguimiento. Es que ese es el apunto, aquí no hay un deslinde, aquí el concepto es que... El camino lo llevamos juntos. Exacto. Y esa es la parte del equipo multidisciplinar. Yo te veo al mes, te voy a estar viendo cada tres meses, te voy a ver y no nada más te veo, también llego que esté todo bien, monitorizando con laboratorios. Nutrición nos va a estar viendo cada mes, durante el primer año, posteriormente nos vemos después cada seis meses, después nos vemos cada año. La idea es que el seguimiento es a largo plazo, no nada más para ellas. Y además de esto, mencionabas ahorita también que hay grupos de apoyo, ¿no? O sea, grupo de pacientes, de mismos pacientes que cuentan experiencias propias y que eso incluso te puede motivar más a, ¿sabes qué? Yo no he visto tanto resultado, pero veo que él sí, tantito más, pues déjame le echo más ganas, ¿no? Que hizo diferente, probablemente la diferencia fue el ejercicio, qué tipo de ejercicio, entonces todo esto... Que sí cumplió en la dieta que le dijeron, tal vez. Por ejemplo. Entonces todo eso es la parte que buscamos generar. Y cada vez buscamos que ese apoyo, ese proceso postoperatorio sea más sencillo para el paciente y que tenga más herramientas para poder llevar a cabo. Y no nada más algo que yo quiero ser, es algo que la comunidad médica a nivel internacional estamos haciendo. Ahorita yo creo que una de las cosas que más estamos haciendo énfasis es en que la gente entienda y la gente conozca que la obesidad es una enfermedad. Sí, y que constantemente o muy frecuentemente viene asociado a otras comorbilidades como bien mencionabas y que muchas veces esas comorbilidades terminan por no generar a lo mejor algún dolor como la diabetes o presión alta que pues puede que tú tener la presión muy alta y no sentir nada y que de un día a otro más si tienes obesidad pues puedes tener una emergencia o una situación complicada o delicada que bien puedes evitar acercándote con tiempo, ¿no? Totalmente, por ejemplo, tú mencionas que irte a diabetes y nos extrapolamos a nuestro país. Ah, sí. Diabetes es la segunda causa de muerte. En México. En México. La primera causa son las enfermedades cardiovasculares. Y pues las dos asociadas a la obesidad. Y que muchas veces pues no termina por desaparecer pero lo controlas mucho más fácil al quitar tanto la obesidad. Por eso existe el término metabólica. Si tú escuchas cirugía bariátrica y metabólica, hoy día nosotros, los cirujanos que hacemos esto, ya nos cambiamos el orden. El orden. No somos cirujanos metabólicos y bariátricos. Y bariátricos. Porque el objetivo es no más perder peso. Exactamente. ¿Qué vemos en la cirugía metabólica? Que muchos de los pacientes con diabetes que cumplen ciertos criterios de la duración de la enfermedad, la severidad de la enfermedad, los medicamentos, etcétera, que operamos. Podemos encontrar tasas de remisión. Es decir, que la enfermedad se duerma como si tomaras un control remoto y le pusieras pausa. Ya. En muchos de los pacientes que operamos. Ahora hay. Es el paciente que llega con 10, 12 de molumina glicosilada, que se controla, se opera. Ahí ya está obteniendo medicamentos. Al rato lo tenemos con 4.8 de glicosilada, que es azúcares promedios de 80. Ya sin tomar medicamentos. Y que si ese paciente se cuida, a largo plazo, puede permanecer la enfermedad dormida. Wow, eso sí lo desconocí. Eso es lo que hemos escuchado a veces como cirugía de diabetes. Igual, la diabetes no se cura. Pero una cirugía metabólica, en un paciente bien elegido, puede tener resultados sumamente buenos en cuanto a detener la evolución de la enfermedad, dígase diabetes. Claro. Ahora, es bien importante también, o sea, que quede claro que si la obesidad es una enfermedad, pues no va a decir, bueno, ya me puedo poner gordo para que me peden. Digo, el chiste es no llegar a eso. Esa es la parte de la prevención, y esa es la otra parte que hacemos nosotros. Nosotros, en mi grupo, buscamos siempre el área de la conciencia y la concientización, acerca de que el objetivo es que no llegues. Claro. ¿Y cuál es el objetivo que nosotros tenemos en concientización? Desafortunadamente ya no es el adulto, el niño. Y adolescente, o sea, niña adolescente, claro. Ya el adolescente, por ejemplo, hoy día tenemos algunos adolescentes, dependiendo de ciertos criterios, que son inclusive candidatos a cirugía. ¿Por qué? Porque también... O sea, ya no es necesario ser... Mayor de edad. Ajá. ¿Por qué? Porque hemos observado en muchos estudios que el paciente adolescente, mientras más temprano tú te intervengas, menos posibilidades tienes de que ese paciente te desarrolle enfermedades a futuro. Claro. ¿Por qué? Porque volvemos al punto, la obesidad es una enfermedad que no se cura, pero mientras más rápido tú intervengas, tienes menos riesgo que ese paciente adolescente, dentro de 15 años tenga hipertensión, que durante 15 años tenga diabetes. Sí, porque al final de cuentas atacan los hábitos a tiempo, no la obesidad tal cual, sino evitas que si consumía tres vasos de refresco al día, pues... Modificas tu estilo de vida más temprano en la vida y es más fácil que ese estilo de vida permee durante más tiempo. Claro. Pero bueno, eso es un área muy particular, es un área muy importante considerar y es que, por ejemplo, yo tengo mi hijo que tiene obesidad, la elección de la cirugía muchas veces no es de los papás, es de los adolescentes que convencen al papá. Ya. Si el papá me trae al adolescente que quieren que lo opere, no lo voy a operar. Claro. ¿Por qué? Porque él tiene que estar consciente. Necesitas el compromiso, porque es lo que hemos estado hablando, o sea, al final si el papá es el que se va a comprometer, pues el hijo no va a tomar la dieta, no va a ser, no va a darle seguimiento, capaz de hasta se siente presionado y emocionalmente comprometido más que por un deseo personal. Y el concepto es importante, compromiso. Claro. Esa es la palabra clave en todo este proceso. Ya, déjame, es que iba a decir, pero es que ya tratamos muchos de los mitos, entonces voy a ver cuáles no... Bueno, ok. Bueno, y ahora vamos a pasar a una pequeña sección de mitos y realidades acerca de la cirugía bariátrica. Son frases cortas que, pues son eso, mitos o realidades, capaz si son realidades a medias que si por favor nos ayuda a desmentir. Entonces, el primero es, ¿hay que abrir el estómago y las cicatrices que se quedan son profundas o son complicadas? No, al día de hoy la cirugía metabólica y bariátrica la realizamos con un abordaje de mínima invasión. Ajá. Famos a la laparoscopía. La laparoscopía consiste en hacer incisiones menores a un centímetro que nos permiten introducir una cámara, que nos permiten introducir instrumentos de trabajo que son muy chiquitos, finos, delgados, que nos permiten manipular los tejidos con inseguridad. Eso permite una recuperación muchísimo más rápida. Muchísimas. ¿Por qué hay más cirugía bariátrica hoy día? Por dos motivos. Un motivo es la tecnología. Ya. Tenemos mejores laparoscopios, mejores cámaras. Yo creo que lo vemos todos los días con nuestros propios teléfonos. Sí, claro. O sea, las computadoras ya son más pequeñas, claro. Los procesadores. Y eso se traslada a lo médico. A la calidad, definitivo. Que ese es uno de los objetivos por el cual hay que operar en un hospital certificado porque hay que operar en un hospital que tenga todo lo que tú necesitas para poder trabajar. Y esa es la diferencia que a veces hacen entre una cirugía bariátrica de un X costo contra una cirugía bariátrica de muy bajo costo es con qué te están operando. Muy bien. Qué materiales. Qué calidad. Muy bien. Ya también tocamos un poco el tema, pero otro mito u otra frase es, es muy costosa la cirugía bariátrica y no la cubren los planes médicos. Desafortunadamente la cirugía bariátrica metabólica sí sale un poco costosa. Así es algo que, si se hace de la manera correcta, no es una cirugía económica. Ok. ¿Por qué? Porque implica la utilización de material de grapeo. Todo esto tiene que ser desechable. La seguridad del paciente implica que lo que uses, lo tienes. Ya. Y desafortunadamente las compañías aseguradoras todavía no la cubren en su totalidad. Sin embargo, en México ya estamos empezando. Y hay compañías que... Y ya mencionabas que había dos, ¿verdad? Dos que... Por lo menos ya hay un par de compañías, AXA, GNP, RedLife, Atlas en algunas cuáles que están cubriéndola. Y creo que, digo, si lo visualizas, pues es algo que tiene que eventualmente entrar porque ya es de las primeras causas de morbilidad y mortalidad en México y en el mundo. Y ya, como bien mencionabas, está afectando el presente en los niños, en los adolescentes. Y pues... Es parte. Es el futuro. Es... Otra frase es, ¿es solo para pacientes mayores y que ya hayan procreado? No, la cirugía bariátrica, como mencionamos ahorita, puede, en ciertos protocolos, en ciertos grupos, con ciertos cuidados, puede hacerse inclusive en adolescentes. En adolescentes. Y no necesariamente tenemos que tener familia para poder operarnos. La cirugía bariátrica, metabólica, no contraindica tener un embarazo. De hecho, en algunas ocasiones, la Asociación Americana de Ginecología te sugiere primero bajar de peso y luego embarazarte. Para poder embarazarte. Y porque muchas veces, pues el embarazo con una persona paciente con una universidad se complica. Tienen más riesgos. Otro es, si me quiero realizar la cirugía, ¿solo puedo optar por el bypass gástrico? No, hay muchas opciones. Generalmente, digo, las opciones que tenemos que buscar, también eso es bien importante. Son las que están aprobadas, estudiadas y que han cumplido algo que se llama muy importante aprobar el tiempo. Ok. Hoy día en México, tenemos básicamente banda gástrica, bypass gástrico, banda gástrica, aunque ya casi no la realizamos. Ya casi no se utiliza. Y la colocación de métodos endoscópicos como el balón intragastro. Ok. Que son básicamente esas cuatro. Así es. Ok. Y pues como decía ahorita, es algo que se decide no solo el paciente o el doctor, sino en conjunto. Exactamente. Un trabajo en equipo. Y por último, y yo creo que esta es la que más interés van a tener, es ¿jamás podré volver a ingerir los alimentos que me gustan? Para nada. Vas a poder comer el alimento que te gusta. La diferencia es que antes te podías comer cuatro o cinco tacos, ahora te vas a comer uno. Pero lo vas a disfrutar. Y vas a quedar satisfecho, ¿no? Exactamente, igual que si hubieras comido seis. Excelente. Pues bueno, doctor, le agradecemos mucho este tiempo. Es importante también reforzar el hecho de no te operes con cualquiera. Opérate con alguien que esté capacitado, como bien decía, que esté preparado, que esté pues con entrenamiento en cirugía bariátrica, porque ya aquí en Monterrey hemos tenido varios casos de personas que no eran cirujanos, operaron y terminaron, o sea, con complicaciones, etc. Entonces, operarte o buscar a quien esté preparado. Y no sé si nos quiere compartir dónde lo podemos encontrar, dónde pueden buscar a los pacientes. Claro que sí, con todo gusto. Nuestra página web es Monterrey Bariatrics, mtybariatrics.com. Así nos encuentran tanto en Facebook, Instagram. Redes sociales. Redes sociales. En todas las que nos busquen, ahí nos van a encontrar. Teléfono de consultorio. Teléfono de la oficina es el 8114-770-340. También siempre estamos a la orden. Excelente. ¿Algo más que quisiera agregar, doctor? Pues nada más, cualquier duda que tengan acerca de la cirugía bariátrica, pueden acercarse a los canales del Hospital Mugarza Conchita. Ellos nos canalizan las preguntas y con todo gusto, si nos da lugar, Edgar, podemos recapitular un segundo podcast, una segunda emisión. Claro que sí. Donde veamos exclusivamente las preguntas que la audiencia tenga. Claro, estaría excelente. Y pues, entonces ya saben, si tienen dudas, váyanlas escribiendo para en un futuro tener un segundo podcast y a lo mejor ya andar en ciertas cuestiones más específicas y puntuales de dudas que tenga un paciente. Excelente. Pues muchas gracias, doctor José Eduardo. Esperamos pronto se pueda hacer el segundo podcast y les agradecemos mucho a la audiencia. Los esperamos en el siguiente capítulo de Hablemos de Salud. Muchas gracias.